León y el Puente Viarente se han dado este martes la mano tras la apertura de los 7,3 primeros kilómetros de la León-Valladolid. Atrás quedan las largas colas y el tráfico lento que han caracterizado a este tramo y que ahora los vehículos recorren en apenas un abrir y cerrar de ojos. No eran las 12 del mediodía cuando los operarios han abierto el acceso de la A60 a la altura del Puente Viarente, así como el acceso desde Valdelafuente, aunque no ha sido hasta pasadas la una de la tarde cuando se ha procedido a la apertura de la entrada desde la Ronda Sur de León. 7,3 kilómetros que facilitan y descongestionan el acceso a la capital y que representa el primer paso de la León-Valladolid, que sin embargo no dibuja un futuro muy optimista para el resto del tramo de 20 kilómetros que enlaza con Santa Marta y que continúa paralizado debido a la aparición de los restos arqueológicos del yacimiento de Lancia en la zona de Villa Sabariego. Una evidencia que se aprecia en el tajazo, literalmente, que sufre la autovía a la altura del Puente Viarente. Pese a todo y aunque tímidamente en las primeras horas de esta jornada de apertura, son muchos los loneses los que ya han podido disfrutar de este primer tramo de una anhelada León-Valladolid que mejora el acceso y la salida de la capital y descongestiona al menos en 7 kilómetros una saturada nacional 601. ¡Gracias!